qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo una guía fácil rápida y sencilla se trata de la guía para cazar los herbivores para esta guía vamos a necesitar tener un nivel 80 vamos a ver la guía un nivel 80 de hunter y un nivel 31 de hellblur adicional a eso vamos a necesitar haber completado las quests de bombo jazz y de dickside para poder tener acceso a la fossil island también vamos a necesitar en nuestros ítems una sequiatur o una smash y sequiatur si completaron la quest para poder utilizar las magi se las traen que es más conveniente vamos a necesitar el 16 pender para teletransportarnos hacia allá y vamos a necesitar unas estamina por unión para para poder durar el mayor tiempo posible también vamos a traer lo que es nuestro set de graceful porque lo tenga para que nos el rum nos dure mucho más tiempo el que no tenga el set de graceful puede traer la spotter cape y puede traer también las boots online para para tener un poco menos de peso con esos dos accesorios donde vamos a dar inicio yo estoy aquí en la grand exchange pero debemos hacer el teletransportarnos al a la fossil island vamos a equiparnos la magi sequiatur en su efecto que no la tenga utiliza la sequiatur que efecto hace la magi sequiatur ella permite que cada vez que capturemos al gel blur nos arroje una un ítem adicional de lo que va a ser la sequiatur nos la equipamos y vamos para en la posibilidad la morro y le damos fossil island ya estando acá la posibilidad vamos a quedar acá utilizamos el hongo el hongo mágico y vamos a la cuarta opción ok de acá muchachos estamos en la isla acá el símbolo de hunter dice que podemos cazar los heavy board hay varias hay varios lugares donde se encuentra vamos a utilizar este pero la dinámica es la siguiente al patear la cueva él se va a trasladar él va a dejar unas huellas y debemos darle de seguimiento hasta el final cuando él sale vamos a capturarlo o mejor dicho vamos a cortarla la herde del heavy board vamos a iniciar acá y le damos impact a la rock como podrán observar hay unas huellas que da entender que él se movió seguimos las huellas y volvió a hacer lo mismo la dinámica es esta es fácil solamente seguir las huellas hasta conseguir la madriguera del heavy board lo que hay es que correr bastante por eso es que recomiendo traer la stamina potion y traer algún alguna pieza de el grey food para que nos gilice el peso vamos a apretar acá y no está acá aquí hay dos opciones o está acá en la cueva o está acá en el hongo vamos a apretar el hongo y vieron cogió para estos lados si tienen run light al cual al momento en que se coloque el cuadro en verde es el último lugar donde se va a esconder de allí él va a salir acá vamos a patear y él va a salir aturdido acá salió aturdido apretamos y nos dio dos mil de experiencia de hunter y nos arrojó dos las herp las herp tienen diferentes valores estas no son muy muy caras las arrojamos a veces arroja las ranar a veces arroja las dragon todo es cuestión de suerte vamos vamos a hacer otra run pero estamos acá y continuamos acá se gana mucha experiencia en el hongo enter apretamos acá y no está acá se gana mucha experiencia en hunter cada vez que capturamos a el hongo nos da 2k de 2k de experiencia 2000 pues y cada vez que inspeccionamos ganamos 50 de experiencia es muy factible venir después nivel 80 para acá hacemos algo de dinero y adicional subimos el hongo de manera eficiente seguimos buscando por acá como podrán observar si tienen el set grateful el rum les va a durar bastante levadura cortamos acá y seguimos esta es toda la dinámica chicos es fácil como pueden ver ya se colocó el cuadro en verde quiere decir que es en la última ubicación del del edward apretamos y él va a salir lo apretamos a él y no estaba en odio más nos dio más vamos a ver cuánto podemos obtener acá 6.000 6.700 no es nada mal esto es toda la dinámica chico es fácil es rápido y sencillo lo pueden hacer y pueden hacer algo de dinero en el proceso que van sumiendo subiendo su nivel de hunter y les da algo de dinero bueno muchachos esto fue todo por la guía del día de hoy si les gustó este vídeo denle like suscríbanse a mi canal que eso me ayudaría mucho compartan este vídeo activen el botón de la campanita y si necesitan alguna otra guía por favor cometen este vídeo y me indica cuál es la que requieren nos vemos una próxima oportunidad hasta la vista muchachos chao chao chau chau